Sí, bueno, básicamente la semana pasada hemos tenido ya los últimos robos, en realidad le decimos últimos robos porque hemos tomado la decisión de sacar todas las que quedaban, en realidad, para resguardarlas, dado los años que tienen en realidad en su posición y en su lugar, y hemos dado esto, de tratar de salvaguardarlas, de tenerlas y de respaldarlas a estas esculturas, esculturas y placas, digo bien, que llevan años, y tienen años acá en la ciudad de Perico, y que han sido producto del mismo robo, y bueno, esto ha pasado y hemos tratado de ver todo lo que teníamos como para darles herramienta a la policía, hemos podido presentarles parte de los videos que en realidad teníamos dentro de lo que es el sistema de seguridad, lo tienen identificado, eso es lo que nos hicieron notar, así que bueno, en estos días vamos a tener novedades seguramente de lo que es las placas en sí, y ojalá así sea la podamos recuperar. Pero bueno, esto también remonta al pedido ya reiterativo, por ahí que se pide hace mucho tiempo, de tener un poquito más de presencia de nuestros agentes provinciales en lo que es la policía, para que en realidad podamos tener un poquito más de seguridad o presencia, por lo menos, que esto se ha visto en estos días. Que no tenemos, en realidad, por ahí un mínimo recorrido, y necesitamos por lo menos que haya más presencia para este tipo de situaciones. ¿Te ocupa esta situación? Porque si están justamente robando aquí en la plaza central de la ciudad, ¿qué queda para los barrios? Sí, esa es parte que en realidad se viene planteando hace mucho tiempo, ya se lo vino, se viene planteando, y es un pedido reiterado que se viene haciendo, sin ánimo de entrar en discusión ni en roces, sino que en realidad peligro de una necesidad bastante grande que necesita más efectivo, y esto es algo que se viene planteando, no solamente ahora, hace mucho tiempo. Pero bueno, nada, esto sucedió en la plaza, nosotros damos un respaldo, que son las cámaras de seguridad que tienen el casco céntrico y parte de la plaza, que en realidad sirve como para dar información o brindar más datos de lo que pueda suceder, y dicho sea de paso que también fue lo que sucedió. Así que bueno, nada, estamos esperando a la espera de que en realidad tengamos novedades sobre este tema, las denuncias se fueron cruzadas correspondientes para que se pueda iniciar la investigación, así que bueno, estamos en todo el proceso y seguimiento, ¿no?, a que estas placas que llevan mucho tiempo no vuelvan a su lugar de origen, ¿no? Víctor, más allá de que sea un robo esta situación, justamente es un pedido, ¿no?, porque acá hay mucho sentido de pertenencia, justamente en estas placas, placas que realmente son muy importantes para la ciudad por el tiempo que llevaban puesta, por justamente el contexto y la situación, y todo lo que significa también para una ciudad, es un patrimonio prácticamente de estas placas que, bueno, fueron robadas. Es sentimental, Bruno, porque si bien uno como periqueño sabe las herencias que tenemos de los años, acá en la Plaza San Martín tenemos la placa del punto cero de la ciudad, que es de bronce, tenemos parte de los bancos, que en realidad son reliquias, ¿no?, que quedaron desde aquel momento cuando se inicia la construcción de la plaza, hay parte también de lo que es, de las placas que hemos sacado, que nos resguardamos, que forman parte de aquel inicio de la plaza cuando el monumento de San Martín, el busto de San Martín estaba ubicado acá en la Valle de Mariano Moreno, antes que esté el hemiciclo, hace mucho tiempo, o sea, esto tiene un valor histórico, y como periqueños nosotros sabemos el valor que tenemos y lo cuidamos, o sea, como periqueños han pasado tantos años que lo hemos cuidado. Yo creo que esto es la influencia de tener tanta gente que visita la ciudad de Perico por el movimiento económico que tiene la ciudad, ¿no?, esto ha generado que se pueda tener visitantes de otras localidades, y que generalmente a veces no le dan el valor que corresponde, y yo creo que va por ese lado. Así que, nada, llaman la atención y a los vecinos que tengan esta atención de que si ven algo raro, lo comuniquen, ¿no?, y la gente que viene, exactamente, y la gente que viene de otro lado, bueno, sepan cuidar los espacios verdes, no solamente de este lugar, de la plaza, sino que de todos, porque cuando uno va de visita, va a visitar el lugar y busca esto, de buscar lo placentero de otro lugar y cuidar lo que tiene alrededor, ¿no? Bien, Víctor, te agradecemos por tu tiempo, y bueno, espero que puedan recuperar, ¿no?, estas placas que son tan importantes para la plaza San Martín y para toda la ciudad de Perico. Así es, muchas gracias a ustedes, y ojalá que se pueda recuperar nuestros valores históricos que tenemos en la ciudad de Perico. ¡Gracias!